Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hacer nuevamente la meditación y la, pues, la lectura de lo que es la lectio divina, lectura de la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca, o vamos a meditar, lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y queda muy acorde a la fiesta que vamos a celebrar en los próximos días de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo, precisamente, que nos dé el discernimiento, que nos ayude, y que hagamos siempre nuestra reflexión de la palabra, en base, precisamente, al magisterio de la iglesia, al Santo Espíritu de Dios. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo extraordinario. Es un libro que nos lleva acerca, precisamente, de acrecentar nuestra fe, nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque es la que nos ilumina, la que nos da la fuerza para poder seguir adelante, ¿verdad? Vamos a meditar, entonces, esta parte de la palabra, de los Hechos de los Apóstoles, que habla acerca de la despedida de Jesús. Y dice, después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban le preguntaban, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Y él les dijo, ¿no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad? Ustedes reciban la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué interesante, ¿sí? Jesús se despide de sus apóstoles, pero les dice que va a venir alguien que les va a ayudar en ese proceso. Y les dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, hermano, tenemos que buscar siempre la fuerza del Espíritu Santo. La palabra dice, en otra parte, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y en otra parte nos dice que sólo basta invocar al Espíritu Santo para pedirle su ayuda, su protección, para que esté con nosotros. Por eso dice, Él vendrá sobre ustedes, ahora que viene Pentecostés, para que sean mis testigos en Jerusalén. Y ahí tenemos que analizar. Ser testigos de Dios, ¿qué significa? Ser testigos significa dar testimonio de Dios. Dar testimonio del poder que Dios tiene para ayudarnos. El poder que Dios tiene para que nosotros podamos seguir adelante. Sin duda alguna que lo que necesitamos precisamente es dar ese testimonio hacia los demás. La gente va a creer en la medida en que nosotros tratemos de ser coherentes con lo que estamos meditando. Es algo difícil, sí. Ser coherente con lo que nosotros debemos de ser. Ser coherentes con la fe, con la confianza en Dios. Es muy complicado, pero estamos llamados a intentar cada día mejorar. Por eso aquí dice, serán mis testigos en Jerusalén, en toda tu Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ser testigos del amor de Dios. Ser testigos del poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente con la ayuda de Dios. No sé ahorita cómo te está, qué está pasando en tu vida, pero todos tenemos problemas, situaciones que nos pueden hacer dudar de muchas cosas. Pero hay algo que no tenemos o no podemos dudar y es que Dios está con nosotros y que lo podemos sentir a través de la palabra, a través de la meditación, de la misma palabra, a través de un consejo, a través de la naturaleza, a través de la oración. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Aquí Dios nos dijo muy claro. Se despidió, pero dejó, mandó al Espíritu Santo. Está Jesús realmente presente en la hostia. Dios no nos deja. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Decíamos ayer que nos vamos alejando a veces de poquito en poquito. Un día no voy a misa. Otro día, pues, no me confieso y pasa otro día y tampoco. Y llega un momento en que me voy alejando de Dios. Pero vean qué sutil, ¿eh? No nos damos cuenta. Caemos en el engaño del mundo, en el engaño del enemigo, y nos vamos olvidando de Dios. Poquito a poquito, de una manera sutil. Hay veces que, si nos podemos dar cuenta, pero a veces nos gana la flojera, el desánimo, la apatía. O sea, se habla en este mundo actual mucho de lo que es el relativismo, que es, pues, que todo lo vemos como relativo. O sea, que lo vemos como algo tal vez sin importancia, sino que depende de cómo yo lo aprecie. Y no. Por ejemplo, la santa misa tiene un valor enorme. La santa misa vale muchísimo, decía un santo, un sacerdote, decía, pues, que no por el hecho de que alguien no valore la santa misa, no quiere decir que no tenga valor. Claro que no. La santa misa tiene un valor incalculable. La santa misa vale mucho por eso. No solamente basta ir los domingos. O si tienes oportunidad de ir algún día entre semana, pues también hay que hacerlo, también hay que ir. Pero ese valor no está dado por el hombre. El hombre no es el que da el valor a las cosas divinas. Ya tienen valor por sí mismas. ¿Por qué? Porque son cosas de Dios. Y regresando a la misma palabra para terminar la meditación. No estamos solos. No los dice muy claro. Pero ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. O sea, habla de una fuerza que nos tiene que transformar, que nos tiene que animar, que nos tiene que hacer que busquemos cada día más esa fuerza precisamente para seguir adelante, para ayudar a los demás. Empezando por la propia familia siempre, pero trascender y ayudar a los demás. Por eso, si tienen la oportunidad de servir en la iglesia, por ejemplo, a través de la catequesis, pues hay que hacerlo. Aquí en donde estoy trabajando, aquí en Campeche, en la Capilla de Perpetuo Socorro, hace falta catequistas. En la Capilla de San José, ambas pertencientes a San Román, hace falta catequistas. Y hace falta catequistas porque queremos mejorar aún más, que haya más grupos de niños. Es una forma, precisamente como aquí dice, de ser testigos del amor de Dios. Pero no es la única forma en nuestra vida cotidiana, en otros grupos, en nuestra ver, en nuestra oración, en nuestro proceder. Tenemos que intentarlo y ciertamente cuando intentemos acercarnos a Dios, pues nos puede ir no necesariamente muy bien, ¿verdad? Porque el enemigo está esperando precisamente a que nosotros nos alejemos. Y si ve que nos acercamos a Dios, entonces el enemigo tiene que, pues, ver la forma de hacer que no nos acerquemos a Dios. Pero no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es acercarnos a Dios, buscarlo todo el tiempo. Espero que te sirva. Ojalá lo compartas para gloria a Dios. Ojalá a algunas personas les pueda servir esta humilde meditación que hacemos todas las noches, precisamente, con la única intención de que algo podamos encontrar que nos pueda servir, precisamente, para seguir adelante. Ánimo, Dios, como una vez dije, Jesucristo no se bajó de la cruz. Él siguió y cumplió con la misión que tenía. Así también nosotros tenemos que seguir, aunque a veces pareciera que ya no tenemos muchas ganas. A veces físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que seguir adelante intentando luchar por alcanzar un día de la salvación, pero también tratar de que nuestra familia y todos nuestros conocidos, de una u otra forma también, logren alcanzar la salvación. Todos un día estemos en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga y ánimo. Nos vemos mañana con otra meditación de la palabra. Saludos. 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 Saludos.